La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska adjudicó hoy el Premio Nobel de Medicina 2019 al británico Sir Peter Radcliffe y a los estadounidenses William J. Keline y Greg L. Semenza por sus descubrimientos sobre cómo sienten las células y se adaptan al oxígeno disponible. La importancia fundamental del oxígeno ha sido entendida por siglos, pero la forma en que las células se adaptan a los niveles de oxígeno permanecía desconocida, destacó el Instituto Karolinska. Por ello se otorgó el premio al trabajo que revela los mecanismos moleculares subyacentes a las variaciones del suministro e identifica la maquinaria que regula la actividad de los genes. El galardón, dotado con 9 millones de coronas suecas, aproximadamente 912 mil dólares, será entregado el día 10 de diciembre en una ceremonia oficial en la ciudad de Oslo, Noruega.